Perros, pues acabamos de llegar a México y estamos con nuestros amigos ¡Hoy, hoy, hoy! Hay un nuevo video ¡A huevo! ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? ¡Huevo! Pues ya estamos aquí en México, vamos a... ¿Dónde están? A Aston Martin Y vamos a ir a ver a los pilotos Max Verstappen Y vamos a ver a... ¡Albrado Valenzuela! ¡Albrado Valenzuela! ¡Albrado Valenzuela! ¡Albrado Valenzuela! ¡A Richard! Tenemos a México a grabar con la fórmula 1 Y va a estar de poca madre, perros ¡No se despegue! Perritos, pues ya estamos aquí en Aston Martin Ya llegamos al evento Los pilotos de Fórmula 1 ya se fueron Pero miren nada más esta navecita que está ¿Qué es este, güey? ¿Un Vanquish? Un Vantage Está muy perro, muy, muy perro Simón ya, por supuesto, Aston Martin llegó Y luego, luego, lo primero que hizo fue subirse al simulador Simón, no vas a ganar ni madres Aparte de que no cabe, güey Oye, Simón, ¿quieres un portavasos? Simón, ya deja de mamar, que te he disparado Max Verstappen hizo 1 minuto con 18 segundos Vamos a ver cuánto tiempo ha sido Es que Simón es la única persona de Aston Martin Que por ser un gorila gigante no cabe en el simulador Simón, ¿por qué eres un gorila gigante? ¿Por qué no cabes en el simulador, Simón? Por comer mucho danonino, perro Misty, güey, cabe perfectamente No, sumirgete, güey Ah, ya veo que es Ah, pero no ¿Cómo funciona? ¿Tú quieres echarte el acelerador? Este, antes que el coche haga así Nooo, es que no lo que se mueve el coche No, acelerale Ya, güey, di algo, por favor Los quiero mucho Todos llegamos al hotel y adivinen lo que me pasó Alfredo Valenzuela y Manuel Rivera se apañaron la megacama Están todos cómodos ahí echando la hueva Hay que ser inteligentes Y Simón, ya ni siquiera Para que vean la pinche camita que me tocó Compartir con Simón ¿Ves tú, cabrón? Alfredo Valenzuela le vale verga, se caga de risa Ya saben que este video es como Big Brother, ¿no? La casa de aquí vamos a nominar Y el nominado de esta noche es... Alfredo Valenzuela, güey No, 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 está de la verga la situación Pero bueno, lo bueno es que ya vale la verga este pedo Los perritos, perdón por ayer, nos quedamos jetón Estábamos muy cansados Pero hoy va a haber unos videos muy perros Vamos a ir con Alfredo Harp con sus naves Por supuesto, Manuel Rivera sigue aquí con nosotros Espera que se toque Y ya en mi cuarto, güey, recién lo ha dado Pero no va a ser A huevos, Simón, por supuesto Vamos a dictar el Ford T40 Vamos a invertir ¿Qué es esto? Es mío, ¿por qué? A la mierda, está en la que yo uso, me la prestas No es publicidad, hermanos, cancelen Por favor ¡Venga, shit! Ya vamos a grabar Vamos un poco tarde por culpa de Enrique, como siempre Pero vamos a darle, vamos a subirnos un Ford T40 No, es un coche clásico O sea, ese coche ya es una locura O sea, ahorita lo van a ver Es un clásico de americano, icónico, increíble Y pues va a estar increíble este video sin duda Yo la neta quiero ver ese coche Yo creo que es de mis coches que marcaron mi infancia Sí, es un coche que lo veo y digo Padres, güey O sea, pensé que no había aquí en México Miren nada más perros Aquí está el McLaren, es el 570 Tenemos aquí el Ford GT40 clásico Pero este es Spider O sea, es diferente a lo que manejamos Este es convertible Voy a hacer unas tomitas del Ford GT40 Porque yo sé que los de Simón las odia No, no, no No, no, no No, no ¿Cómo ven aquí el garage de nuestro amigo Alfredo Hart cuando tenemos el Ford GT40 y el McLaren 570S? El Ford GT40 se llama GT40 porque mide 40 pulgadas del suelo al techo, eso es un dato que nos dio nuestro amigo Alfredo Hart por ahorita. Y miren además también tiene una moto Harley que está de poca madre, no, no, qué garage, estoy enamorado. Porque es una marca que se llama Superformance, que lo hizo Carroll Shelby, lo hicieron junto con Carroll Shelby para que la gente tuviera acceso a estos coches. Porque obviamente es una original, o sea, original, 100% no. Entonces esta es réplica. Es réplica autorizada, entonces todo es original, es igual, es 100% como el original. Pero nuevo, o sea, no se hizo en mi no. Vamos a abrirlo en el tiempo. Claro. Miren amigos, aquí estamos abriendo el motor. Nos explicaba Alfredo Hart que Shelby autorizó esta réplica, o sea, está hecho con todas las mismas fuerzas originales. Fue fabricado en el año 2012. Vean cómo se abre para la del motor. Están intentándose subir al Ford GT40, digamos que es como un supositorio, ¿no? No cabe, de verdad. No, pero no es bomba. Güey, pero la cabeza, qué pedo. Mira, no, ve, ve como queda la cabeza del techo. O sea, Simón no cabe en un Ford GT40 original réplica. La única diferencia de por qué no es un original, repito, es porque no fue hecho en ese año. Es la única diferencia. Pero está autorizado por Sherry, por Ford, por todos los distribuidores, por Alfredo Valenzuela, por Manuel Rivera, sí, sí está autorizado. Miren a Don Simeón. Se está fixiando, güey. El Ford GT40 es un icono de la historia. ¿Por qué? Porque Ford se acercó a Ferrari y le dijo, oye, vamos a hacer cosas juntos. Y Ferrari les dijo, ¿sabes qué? No me interesa hacer cosas como ustedes. Ustedes nunca van a tener coches tan rápidos como Ferrari. Entonces Ford agarró y buscó a Carroll Shelby para hacer el Ford GT40 y hacer un coche que le partió la madre a Ferrari durante muchos años. Y fue con lo que vinieron con este hermoso coche. Y adivinen quién acaba de llegar, amigos. Nuestros amigos de ATRX en su GTR. Se está poniendo muy, muy loco este perro. Vamos a ver qué tal suena esta navesota. ¡A la verga! Esto sí que suena duro, ¿no, Simón? ¡A la madre! ¿Cómo ven, Che? ¿Cómo suena esta madre? Güey, yo lo vi ayer y me estaba cagando de emoción, güey. Es una locura, además. No, no, mames, güey. Si te pones la piel chunita, la verga. Sí. Con esta madre, pero, si te pones la piel chunita, la verga. Está muy, muy pinche heavy. ¿Qué pero, mamá? ¿Qué opinas de esta pinche navesota? Estoy inventando, pero en este coche está prendido, solamente prendido. Sin acelerarle, se siente cómo vibra el piso. Es una locura. Esto te lleva directo a los años 69, a los años 70. Bueno, Feli, ¿están, amigos? ¿Cómo están? Síganlo a este cabrón. Ahí está el elemento. Ahí síganlos. Ahí les vamos a dejar el link. Vayan a ver sus videos, van a estar muy buenos también. Está cabrón, ¿no? Está perro. Estoy enamorado de ese cabrón. Estamos atorados en el pinche McDonald's. Porque estos cabrones no saben nada de la puta vida. ¿Este güey es el culpable? No, este no. Están atorados en el McDonald's, papi. Nos estamos cagando de hambre. Nadie puede abrir el pico. Porque si abre el pico, Alfredo Jargo nos va a matarnos. Se está esperando en el foro GT40 ahí en la carretera. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? A desayunar, güey. Saluda, ¿cómo te llamas, hermano? Me llamo Miguel. Miguel nos va a regalar todo el McDonald's. Te doy muchas gracias. Es más, las llaves del local ya se las entregó a Valenzuela. No, es broma, hermano. Es como creer, pero es muy amable. Sí. Las redes sociales. Nuevo, sí. Perros, no se despeguen. Bueno, a todos los temesianos, velocidad sintéticos. Este, acabo de tomar control del canal. Meme, desde ahora en adelante, yo soy el intro. Hola. Buen día. Meme, ya di mi intro, Roy. Roy, te amo. Venimos aquí con Alfredito. ¿Qué pedo? Le vas a dar la carretera a ver qué tal está. La receta. Yo no traigo cinturón porque ni siquiera quepo. Soy un pequeño gigante. Ya llegaron estos perros. Que bonito sueño, güey. Y ya llegaron, güey. Y ya llegaron, güey. Y ya llegaron, güey. Verga, cómo pedorrea, güey. Como pueden ver, tenemos el motor acá. Dos pinche ruidas, alguien, cabrón. Te digo que no es broma. Este coche sí no es nada. Es como de carreras, cabrón. No, es de carreras. Verga, está cabrón. La dirección es directa, entonces, lo que sea que haya en el piso, no se agarra. Está un poquito incómodo. Pero, pues, qué, pues. Es el chiste. Sí, no, no es. Ten aire acondicionado, pero sale aire caliente, güey. A los 100 kilómetros por hora, se apaga el aire frío. Y empieza a soplar. Pero necesitamos que sople el huevo porque no nos morimos. Sí, güey, obvio, güey. Y esta ventanita chingona es para hablar, para comunicarte con los zapatos. Este coche sí se siente súper incómodo, pero la sensación que transmite está cabrón. O sea, es lo más directo que hay. Sí, güey. Literal, es el coche perfecto para mamasear y para disfrutar un manejo pinche rudo, güey. Exacto. Y es el manejo más directo que voy a extrañar. Caja manual, todo directo, ninguna asistencia. Y 700 ponis atrás. Merga, güey, si te pasas de huevo te vas, pero a todos lados, ¿verdad? Sí, a la vez. De hecho, el manejo sabe parecer mucho a un Viper, ¿no? No, este es más puro. El Viper sí tiene dirección nerviosa también. ¿Tiene un Viper? Sí, porque tiene llantas más chiquitas. Y estas, esas llantotas, o sea, entonces se agarra muy bien. Sí, lo bueno es que el motor está atrás, güey. Eso ayuda bastante. ¿Pero cuánto pesa 700 kilos? 950. 900 más yo, mil. Mil cachitos. La verga, güey. La madre, me hace la 10, güey. Güey, y cabe recalcar, es una aspirada a la verga. Güey, no puedes entablar una conversación aquí. No, está cabrón. Ni para subir a tu vieja. Ya la subí, no le ha costado. No, no, no le ha costado. Se viene encalorando. Entonces, nos bajamos y apestamos a gasolina. Es que, güey, vamos a apestar delicioso a gasolina. Eso me mama de estos coches. De hecho, mi coche, güey, le metió tanta madre que igual apesta mierda. ¿Ya todo apesta? Sí, güey. Es chingón, pero no para diario. ¿Qué te gusta gasolina? 7 litros, directo, headers, todo. O sea, le pones un tanque y te dura un día. Pero tiene dos tanques, de ese lado y de este lado. Ah, no mames. Pero bien, chicos, ¿no? No. Güey, esto no creo que sea muy seguro tener un tanque de gasolina de este lado. Esto es el tanque de gasolina. O sea, si seguro, seguro, pues no. Pero nada, seguro, güey. Pero un sequiz, ¿no? Pinche choque lateral, güey. Toda la gasolina. Pero trae roll bar, trae roll bar. No, pero una sí, güey. Pero está cubierta. Creo que el de este está cubierto con algo para que no pase nada. Ah, bueno. Ya estoy más seguro de mi vida sin cinturón. Con un tanque de gasolina en un lado. Y del otro lado también. Lo bueno es que tengo un conductor profesional. A la madre. Se siente, se siente, todas las imperfecciones de la carretera se sienten en este. ¿Qué tal hay coilovers? Me siento como si fuera una carreta, ¿no? O sea, trac, trac, trac. Güey, apenas cupiste. Sí, me impresionó que cupiste. Sí, güey, pero mis pies están hasta el fondo de acá. ¡Qué bien! Se siente bien perra la velocidad en este coche, güey. Nos venimos a 40 turreadas, güey. No, ya lo llevé una vez a 300, me venía cagando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí sí un putazo eres tú contra lo que sea, ¿verdad? Contra lo que sea. Contra el normal. Mejor no chocamos. ¡Ja, ja, ja! No, no, así. ¡Esto está hirviendo, güey! O sea, si vamos más lento sí se pone frío, pero no es el chiste. Los trabajos tienen, güey. ¡Vierga, güey! ¡Qué sensación tan perra, güey! Muchas gracias por tu nombre. Cuando quiera. La neta es de las sensaciones más cabronas y yo creo que el mejor coche que me he subido. Es una leyenda. Es el que gana Ferrari. Te puede subir un pinche la Ferrari. Te puede subir un pinche... No, pero eso son... Mira, eso se manejan solo. Sí, no mames. No, esta madre... Pues yo no sufre, o sea, mira, mira esto. No, 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 mira. Está sudando. O sea, estoy sudando mal. Ven. ¡A la verga, güey! O sea, y la dirección es directa, no tiene ABS. Y el coche está durísimo. Nos van a decir, ¡ay, qué puto! Ni madres, o sea, es un coche... Este es un coche para hombres. Tenemos problemas técnicos. La cámara no sirve ya de lo caliente que está. Imagínense el otro que... Hace mucho calor aquí, güey. Tuvimos que empezar a grabar con el celular para que no se quede sin video. Vamos en quinta porque si no... Sí, mira, si bajo a cuarta... Esperen, vean cómo... ¡A la madre! No se escucha nada. Ya no puedes hablar la conversación con él. ¡Esta cabrón! 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 Creo que ya está mi culito, está hirviendo. ¡Ahí está Quique! Ahora sí podemos platicar. Ya no lo está acelerando. Estamos en la electric, porque estamos en el punto para abajo. Ya casi me lo quedo en el retrovisor. Pues te quedas sin retrovisor. De hecho, ellos nunca se preocuparon por interiores. No, 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 no. No, 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 no. Es que no, este es coche carrera, no, no, es para que hay la pieza. No, 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 no. Es como un pinche adiósito. Con este salgo volando. En el core, foglite con las luces de abajo, las luces normales, los wipers, agüita para limpiar con la brisa, aire acondicionado y el radiador. Bueno, la segunda, esa es la primera, y es difícil porque, en Le Mans, en la pista de Le Mans de Francia, solo usaban la tercera y la cuarta, eran las únicas que usaban. Obviamente es más desmadre, si te quieres ir a segunda y luego a tercera, o sea, porque no se les puede ir un cambio, a huevo, 24 horas, ¿tú crees que no se les puede ir un cambio? A huevo se les va a ir uno. Dijeron que para que menos desmadre, o sea, hacer de segunda para atrás y así, dejaban en la misma recta, la tercera y la cuarta, entonces todo el tiempo no lo estaban haciendo así, todo el tiempo, de huevo. De poca madre, y así tiene mucha lógica, aparte este coche pues ganó muchas carreras de desgracia, o sea, en 4 o 5 años seguidos ya me dirán en los comentarios, porque ya no quiero decir ese número, porque si no digo más ya sé que me van a atacar. Ustedes van a decir cuántos años fueron, ustedes ya saben, se meten a la historia del 740, ya me acuerdo si eran 4 años, 5 años, no me acuerdo. ¡No, pestejo! ¡No sabes ni de tu propio coche! ¡Ay, no, sí! Bueno, el chiste es que ganó, se chingó a los Ferraris y le callaron a los 5 Ferraris. ¡No se pasen! ¡No se pasen! ¡No! ¡Ya se fue! ¿Te va a echar de reverso? Sí. No, ya no. ¡Ah! ¡Lo grabé! Me encuentro aquí dentro del Ford GT40, es como si fueras una nave espacial, vas pegado al piso y ve mi coche, mi coche se ve alto comparado al Ford GT40, está perrísimo. ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Mira cómo quedé, cabrón! ¡Mira cómo sudó de que lo trajo una hora y media! Pero aparte se te movía, ¿no, bro? No, es que, güey, la dirección es directa y luego llantas de carreras que no son de calle. O sea, está tan directo el coche, güey, que cualquier imperfección se amarra el coche. O sea, tiene que ser autódroma huevo para que no se mueva. No, mames, está loquísimo, está perrísimo. Pues, hermanitos de Velocidad, espero les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like a la campanita, comentar. Nos vemos en el próximo video, perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!